En este momento se prepara la Presidenta de la República para su discurso en este momento ya en el Congreso Nacional. Isis Carolina Cuellar, en representación del señor Presidente del Soberano Congreso Nacional. Abogado Roy Pineda Castro, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en representación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señor Fiscal General de la República, abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Señor Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro. Secretario de Estado, en el despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales. Secretario de Estado, en el despacho de Seguridad General, Héctor Gustavo Sánchez. Secretario de Estado, en el despacho de Defensa Nacional, Héctor Gustavo Sánchez. Designado presidencial, Renato Florentino Pineda. Jefe de Estado Mayor Conjunto, General de División, Truspe Leónel Hernández Aguilar, y su junta de comandantes. Oficiales recién ascendidos, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes de las distintas academias, suboficiales, personal de tropa, y auxiliares de las Fuerzas Armadas. Representantes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Señores miembros del Cuerpo Diplomático Acreditados en el País. Señores miembros del Gabinete de Gobierno. Honorables diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República. Director estratégico de la Policía Nacional de Honduras y miembros que integran la misma. Capillán, Capillán del Estado Mayor Conjunto, Padre Javier Martínez. Prensa Nacional, Medio de Comunicación, invitados especiales, pueblo hondureño, tengan todos muy buenos días. Hoy estamos aquí para reconocer el mérito y el esfuerzo con el que cada uno de los soldados de Honduras avanzan al grado inmediato superior. Como comandante general de las Fuerzas Armadas, me siento honrada de participar en esta ceremonia. Este día otorgamos ascensos al general de división, Roosevelt Hernández Aguilar, cinco generales de brigada, Osvan René Barahona, Tagoberto Moncada Celaya, Carlos Efraín Aguilar, Guillermo Augusto Rosales Rubio, Austacil Tomé Flores, veintisiete coroneles, cincuenta y seis tenientes coroneles y cincuenta y ocho mayores. Bajo su mando estarán los miles de soldados, hombres y mujeres que cada día dan todo por servir a nuestra patria. Les recuerdo que los ascensos significan confianza tanto como una responsabilidad que ustedes asumen esta mañana. Como presidenta de la coalición de países de bosques tropicales, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas en protección del bosque, logramos con éxito que el programa Andrés Tamayo en dos mil veintitrés restaurara más de sesenta y cinco mil hectáreas de bosque y diez punto siete millones de plantas para trabajo de reforestación. Ayer firmamos con la Unión Europea un acuerdo voluntario de asociación de alianza forestal y empresas verdes con el cual logramos un financiamiento por un monto de veintitrés punto cuatro millones de euros. Estos logros fueron obtenidos en la cumbre que participé en COP veintiocho en Dubái. Estos fondos se van a destinar para la recuperación del lago de Yohoa, la actualización de los estudios de la represa de Morolica y el Tablón y también para proyectos de energía. He asumido recientemente la presidencia pro témpore del sistema de integración centroamericano SICA y de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC y me he propuesto la tarea de promover nuestra región como una zona de paz. Asimismo, combatir las causas que provocan el cambio climático y el calentamiento global. Defender el derecho a nuestra soberanía y a la autodeterminación de los pueblos es oponerse al colonialismo, bloqueo y genocidio. Pueblo hondureño, el pasado viernes ocho de marzo el expresidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de todos los cargos por Estados Unidos. Fue necesario para ello que el pueblo liderado por la resistencia popular después de doce años, siete meses en las calles el domingo veintiocho de noviembre del dos mil veintiuno que el pueblo derrocara la dictadura en las urnas. Es evidente el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complecidad con el régimen y el crimen organizado. Ha quedado al descubierto y plenamente demostrada la impunidad que impusieron a nuestro país desde el veintiocho de junio del dos mil nueve a través del golpe de Estado. Esto lo denunciamos públicamente durante largos años ante la comunidad internacional que gran parte de ella nos dio la espalda y en cambio le brindó apoyo a la narcodictadura. Nuestra misión consiste en desmantelar la organización criminal que aún diezmada sigue operando en nuestro país y que fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero. asaltaron asesinaron traficaron sobornaron y a partir de allí empresarios y políticos aprobaron contratos y concesiones onerosas y a eso le llamaron Estado de Derecho y principio de legitimidad lavaron dinero y se enriquecieron ilícitamente valiéndose del Estado la mayor parte de estos delitos continúan impunes el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deben actuar con plena independencia frente a los que traicionaron la patria aquellos que vendieron nuestro territorio con la sed los que rompieron el orden constitucional los que asesinaron robaron y traficaron con drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección de Juan Orlando continúan sin ningún castigo las arcas de la administración pública fueron saqueadas en perjuicio del Estado y de la sociedad los criminales deben de ser investigados sometidos a un juicio público y condenados con todo el peso de la ley no hay excusas se debe de actuar implacablemente contra el crimen soldados de mi patria alta es la noche y morazán vigila prohibido olvidar que somos resistencia muchas gracias